imagínate en la jungla de indonesia la densa vegetación se apodera de todo es un día de trabajo normal para hara que a sus 53 años aún es una activa trabajadora de las plantaciones de caucho todo iba normal sin embargo la jungla esconde un espeluznante desenlace para esta historia que dejará cicatrices físicas y emocionales en los protagonistas pero a ti mi estimado espectador te pondrá los pelos de punta relájate y prepárate para sentir como tu piel se eriza de miedo al escuchar esta historia esto es simplemente atroz pitón se traga entera a mujer los atroces últimos segundos de jara la selva de jambi en indonesia es un lugar de belleza inigualable pero también esconde un misterio oscuro que acecha en cada rincón los rayos del sol apenas logran filtrarse a través de las densas hojas de los árboles creando un ambiente sombrío y enigmático los sonidos de los insectos y aves se entrelazan en una sinfonía extraña y desconcertante mientras que la humedad en el aire se pega a la piel recordándote que no estás solo en ese vasto reino a medida que te adentras más en la jungla el suelo se vuelve irregular y traicionero ocultando grietas y trampas mortales entre las hojas en descomposición plantas venenosas y espinas afiladas se alzan como guardianes silenciosos listos para herir a los desprevenidos cada paso es una lucha contra la vegetación una danza incierta en la que solo los más astutos sobreviven pero los verdaderos peligros no siempre son visibles a simple vista los depredadores acechan en las sombras listos para aprovechar cualquier error cocodrilos acechan en las aguas turbias de los ríos pitones se enroscan en espirales mortales y criaturas desconocidas se ocultan en la maleza esperando el momento adecuado para atacar los susurros de la selva llevan consigo historias de quienes se aventuraron demasiado lejos de encuentros con lo desconocido y de luchas desesperadas por la supervivencia en esta tierra misteriosa cada paso es un recordatorio de la fragilidad de la humanidad frente a la inmensidad y el misterio de la naturaleza era el 21 de octubre de 2021 cuando hará una mujer de 53 años partió de madrugada hacia la cosecha de caucho en el remoto pueblo de jambi enfrentar el misterio de la selva era parte de su rutina pero aquel día la oscuridad parecía tener un tono más sombrío la mujer se adentró en la jungla con el sonido de sus pasos resonando en sus oídos ignorante de que la verdadera amenaza se escondía entre las sombras el aire en la selva se volvió denso cargado de un olor a tierra húmeda y vegetación descompuesta hará avanzaba cautelosamente entre la maleza ajena al peligro que se avecinaba los ruidos de la jungla parecían envolverla como si los árboles y los arbustos conspiraran en silencio para advertirla de la amenaza que la acechaba la pitón de siete metros acechaba en su cueva un antiguo escondite entre las raíces retorcidas de un árbol sus ojos inmóviles seguían cada movimiento en la distancia esperaba pacientemente con la anticipación propia de un depredador experimentado el tiempo parecía estar suspendido mientras el reloj natural de la selva avanzaba con pasos imperceptibles hará se encontraba absorta en su trabajo recolectando el caucho con concentración sus manos se movían con la destreza de quien conoce la labor pero en medio de la vegetación densa y los sonidos de la naturaleza no percibió el peligro inminente la pitón salió de su escondite con sigilo sus colmillos listos para la acción el primer mordisco de la pitón fue un golpe repentino y brutal sus colmillos penetraron las carnes de hará causando un dolor agudo y un instinto de pánico la mujer gritó pero su voz se perdió en la selva el reptil no se detuvo sus fauces se abrieron de par en par rodeándola con una presión mortal cada movimiento de la pitón era una exhibición de su musculatura poderosa y su intención siniestra los colmillos de la pitón se clavaron nuevamente en la carne de hará con una fuerza impactante cada mordida era una agonía punzante como si mil agujas ardientes se clavaran en su piel el terror se apoderó de su mente mientras luchaba por liberarse de la garra mortal de la serpiente pero la pitón no se dio sus dientes afilados hundiéndose más profundo en la carne causando que la sangre brotará en torrentes la pitón se enroscó alrededor de hará con una agilidad impresionante apretando su cuerpo musculoso contra ella con una fuerza implacable el abrazo mortal fue una pesadilla viva comprimiendo su pecho rompiendo sus costillas como ramas secas hará luchó por respirar sintiendo como sus pulmones eran aplastados como hojas secas bajo el peso de la serpiente el dolor era atroz sus huesos quebrándose uno por uno su carne cediendo ante la presión aplastante la visión se volvió borrosa mientras el mundo giraba a su alrededor cada intento de escape sólo intensificaba el abrazo de la pitón su fuerza inquebrantable aplastando su cuerpo en un torrente de sufrimiento inimaginable hará intentó desesperadamente defenderse pero sus esfuerzos eran fútiles contra la fuerza de la pitón la sangre comenzó a brotar de su boca una expresión de la violencia a la que estaba siendo sometida cada intento de liberarse sólo intensificaba el abrazo del depredador el último aliento de jara fue un gemido apagado su conciencia desvaneciéndose mientras la pitón continuaba su letal abrazo sus órganos se comprimieron como gelatina la vida abandonando su cuerpo en un último suspiro de agonía finalmente la pitón logró su objetivo con un último giro de su cuerpo logró quebrar la resistencia de jara la mujer lanzó un grito gutural que se desvaneció en un silencio opresivo la lucha había llegado a su fin y la selva absorbía el horror en sus profundidades la serpiente finalmente soltó su presa dejando un cadáver roto y retorcido en su camino la preocupación de los familiares de jara creció al ver su ausencia al otro día dirigieron sus pasos hacia el lugar donde había desaparecido fue allí donde encontraron a la pitón inmóvil en el suelo con un bulto abultado en su estómago los corazones se aceleraron sabían que la verdad era más aterradora de lo que podían imaginar los familiares no dudaron en actuar sacrificaron a la pitón y abrieron su estómago en busca de respuestas los restos de jara yacían maltratados y destrozados un testimonio silencioso del terror que había sufrido el horror de aquella noche resonaría en sus mentes una advertencia sombría de los peligros ocultos en los rincones más oscuros de la naturaleza los días siguientes al terrible suceso fueron de luto y conmoción en la comunidad la noticia del ataque de la pitón se extendió como un reguero de pólvora dejando una marca imborrable en la memoria de todos el pueblo estaba sumido en un silencio pesaroso conscientes de que la naturaleza indomable de su entorno también albergaba peligros mortales el caso de jara sirvió como una dolorosa lección sobre los riesgos de invadir el hábitat de los animales salvajes a medida que la población humana crecía las plantaciones y asentamientos avanzaban más allá de los límites seguros compitiendo por territorio y recursos las pitones al igual que muchas otras criaturas se veían atrapadas en este conflicto defendiendo sus territorios y buscando alimento en los lugares que alguna vez habían sido su hogar la competencia por la tierra para alimentar al hombre había dejado un sendero de destrucción en su camino la selva que alguna vez fue un equilibrio perfecto de vida y muerte se veía amenazada por la expansión humana descontrolada las pitones cuyas vidas estaban entrelazadas con ese ecosistema se veían forzadas a buscar presas y refugio en lugares menos naturales lo que las conducía a encuentros mortales con seres humanos la historia de jara se convirtió en una advertencia espeluznante sobre los peligros que acechaban cuando la naturaleza indomable se encontraba cara a cara con el mundo humano si te gustó esta historia compártela con tus amigos y déjanos un pulgar hacia arriba acá te dejamos dos vídeos nuevos que estamos seguros que te pondrán los pelos de punta suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas nuestro nuevo contenido si amas el terror haz clic en los enlaces de la descripción donde te dejamos nuestros recomendados nos vemos en la próxima historia atroz